que mediante labores de investigación e inteligencia realizadas por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han dado un fuerte golpe a la criminalidad organizada en este sector de Cumbayagua, específicamente en el cacerío La Montañita, en el sector de la aldea Ojos de Agua, se le daba atención a una fémina, quien fue identificada como Norma Yolanda Soazo Melende, de 41 años de edad, conocida en el mundo criminal con el alias de La Gorda. Según las investigaciones que han venido desarrollando los agentes de esta unidad, se le vincula con la organización criminal Mara Salvatrucha y se supone que es una de las administradoras y coordinadoras diferentes ilícitos como venta de droga, homicidios y otro tipo de actividades ilícitas que comete esta organización criminal en este sector de la región central del país. Al momento de su detención fue encontrada en posesión de un paquete envuelto en cinta adhesiva transparente conteniendo hierbas secas supuestas marihuana, varias bolsitas plásticas transparentes conteniendo también hierbas secas supuestas marihuana, un teléfono celular, el cual se someterá a un proceso de investigación y pericia para poder determinar qué tipo de coordinaciones realizaba esta fémina en esta región del país. También se le encontró en posesión de varias bolsitas y una tijera, la cual eran utilizadas para embolsar la supuesta droga. Además, 6.700 lempiras producto de la venta y distribución de drogas y también un vehículo tipo camioneta marca Mitsubishi que ha sido decomisado y será remitido a los juzgados correspondientes por suponer la responsable de los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de posesión, asociación para delinquir en prejuicio a la salud pública y otros derechos fundamentales. ¡Gracias!